Hola, ¿cómo estás? Mirá, se anunciaron nuevas medidas y yo sé que muchos no entendemos bien de qué se trata, así que voy a tratar de contártelas. A partir del lunes 12 de octubre y durante 14 días, se restringen algunas actividades y también la circulación en determinados horarios de las personas en 6 departamentos de Córdoba. Te paso a contar cuáles son. Primero, Córdoba capital. Segundo, el departamento Colón, que es el de las Sierras Chicas. Departamento Punilla, Carlos Paz, hasta el norte de Punilla. Departamento Santa María, que es Altagracia y todas las localidades alrededor. Departamento Tercero Arriba, Oliva, Honcativo y todas las comunas y ciudades también del departamento. Y por último, el departamento San Martín, que es Villa María, Villa Nueva y el resto de las comunas y ciudades de dicho departamento. En estos seis departamentos se restringe la circulación de los cordobeses, excepto los trabajadores esenciales, en la franja horaria de las 20 de las horas, las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Desde las 20 hasta las 6 no van a poder circular los cordobeses, las personas, excepto aquellos que sean trabajadores esenciales. Pero por el otro lado, también se restringen una serie de actividades, que te voy a contar cuáles son, durante las 24 horas, durante estos 14 días. Primero, se cierran bares y restaurant, salvo para la modalidad delivery o take away. Todos aquellos salones de fiesta que se habían reconvertido en bares y restaurant, también deberán funcionar solamente bajo esta modalidad durante estos 14 días. Se siguen prohibidas, más allá de que se realizaban un montón, pero que seguían prohibidas y van a continuar de este modo, las reuniones sociales y las reuniones familiares. Se prohíben las reuniones sociales y familiares durante los próximos 14 días. Esto significa que el Día de la Madre no te vas a poder reunir con tu familia, según lo pautado por la provincia, el día de hoy. Por otro lado, se cierran los cultos, no se van a poder practicar misas, como venían siéndolo, tampoco se van a poder practicar actividades en gimnasios, en natatorios. Se cierran las academias de formación profesional y de oficios, las academias de idiomas y también los autocines. Estas son las actividades que están prohibidas a partir del lunes, durante las 24 horas, durante 14 días. Por otro lado, lo que también sigue vigente es la prohibición de la circulación interdepartamental. Esto quiere decir que yo, que estoy en Córdoba Capital, no puedo viajar a San Francisco a ver a mis viejos, al Departamento San Justo, no puedo ir a Villa María, no puedo ir a la Sierra, me tengo que quedar aquí en Córdoba Capital. Puedo circular en la franja horaria desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Si bien yo soy trabajador esencial y como periodista puedo circular entre las 20 y las 6 de la mañana. Estas son las medidas que tomó el gobierno de Córdoba, Juan Esquiaretti, el ministro de Salud Diego Cardoso, en consonancia con lo que pautó el presidente Alberto Fernández para las 18 provincias y sus departamentos con la situación más complicada de la pandemia, tanto en la tasa de duplicación de casos, nivel de contagiosidad y al mismo tiempo, lo más preocupante, el porcentaje de ocupación de camas críticas que en la provincia de Córdoba está en un nivel superior al 70%, pero en estos 6 departamentos el porcentaje es mayor al borde del colapso y esto es lo que atrae a Parejado que tengamos que vivir estas restricciones nuevamente, lamentablemente. Así que bueno, espero que le haya servido, que haya servido la información. Si te gustó, ponle me gusta, like, compartilo y ojalá que en la próxima sean mejores noticias.